Este gobierno hereda a un pésimo gobierno. Bien lo decía yo el año pasado, en la segunda vuelta acompañé la opción entre Massa y Milet, acompañé a Massa, sin haberlo votado en la primera vuelta, porque yo fui opositor al anterior gobierno durante los cuatro años de su gestión, porque no coincidía sus políticas. El resultado del anterior gobierno fue un desastre. Entonces, partamos la base. El actual gobierno hereda un desastre importante. Ahora bien, a mi juicio, el camino que elige el gobierno no es el que va a solucionar el problema, el actual gobierno, y segundo, de la forma en que lo hace, inclusive lo agrava el problema. Entonces, yo creo que yo no comparto el rumbo que está tomando el gobierno nacional. Creo que esa receta ya se probó en la Argentina y no camina. Pretender pasar del populismo irresponsable del anterior gobierno al ajuste salvaje de este gobierno, son dos extremos que le hacen muy mal a la Argentina y a los argentinos. Entonces, me parece que tenemos que empezar a pensar en hacer algo distinto alguna vez. ¿Cómo sería un camino alternativo? Porque Milet dice, che, hay que bajar el gasto. Era un festival, nosotros estamos ajustando, ahora los números me cierran. No se preocupen que después de marzo, abril, esto empiece a mejorar. Claro, los números cierran en un contexto de un ajuste brutal en donde para que le cierren los números al gobierno no le cierran a las familias argentinas. Entonces, lo importante en la Argentina es que funcione el gobierno, estoy de acuerdo. Pero lo más importante es que la familia argentina, la familia salteña, pueda llegar a fin de mes, pueda mandar a los hijos al colegio, pueda alimentar a su familia y pueda resolver las cuestiones básicas de funcionamiento. Y eso lamentablemente se ha agravado en este tiempo. ¿Por qué? Porque cuando las políticas para lograr el equilibrio fiscal, que significa que el Estado no gaste más de lo que tiene, entonces van achicando el Estado, pero de la medida, de la forma en que lo hacen, también van achicando la economía. Entonces no alcanza nunca, entonces cada vez tenés que ajustar más. ¿Por qué? Porque como las medidas que vos tomás achican la economía, el Estado en términos relativos es cada vez más grande. Entonces cada vez tenés que ajustar más y la economía cada vez se achica más. Entonces es un círculo vicioso que ya vivimos los argentinos y terminamos la crisis del 2001. Entonces hay que evitar cometer los mismos errores que ya cometimos en la Argentina.